Y la novia está de blanco, el Señor de Santibán En su vida, con alzano y piquejo a Jesús Está en esta boda, en mi tiempo a la multitud Hoy es el gran glorioso, damos gracias al Señor Por haberme conseguido sus fuerzas, se va a ir a llorar Es la pieza de grande y grande porción, de la piel es a ti Señor Y la novia está de blanco, el Señor de Santibán Y la novia está de blanco, el Señor de Santibán En su vida, con alzano y piquejo a Jesús Está en esta boda, en mi tiempo a la multitud ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!